hola cómo están queridos suscriptores del canal soy marcelo cabral en una nueva entrega de un machete bowie o un cuchillo bowie de la marca tramontina orasil era un machete un bastante viejo y que me lo trajo muchacho dijo bueno hace lo que vos quieras marcelo con él y exactamente hice lo que yo quise lo transformé en un mini bowie por así decirlo le puse esta chapa de bronce acá se me quedó medio flojo entonces le mandé un cuerito y remaches en bronce en una pieza sola de la pacho la cual se fue fue cortada de cortar le corte ahí le embutí desde arriba la hoja y luego la perforé y le metí los remaches tiene el detalle una dactilera acá muesca española y el típico clip con una punta bastante aguda la punta está redondeada y esta parte está casi en cero para si quiere poner un rascador o esas cosas que se le ponen en términos de supervivencia no hay nada mejor que un machete y si es portable mucho mejor a este machete le hicimos una pequeña modificación que todos nosotros podemos hacerlo no hace falta más que una moladora mucha paciencia dos discos flap un disco de corte y lijas del grano 60 hasta el grano 360 es lo que utilice estos son remaches que se consiguen en los tubos redondos de bronce en la parte de del horno y el apacho lo consiguieron marco viejo una ventana de una casa en ruinas y bueno este es el resultado espero que les guste queridos suscriptores ya saben los vídeos son así como sí o sea ni bien terminó el trabajo ya logramos nos vemos hasta la próxima saludo para los suscriptores soy marcelo cabrabal chao